Tienes encanto, pero debes trabajar más si quieres estar con este grupo. Practica poco a poco y regresa. ¿Qué? ¿Crees que nací siendo así de buena? Tienes razón. Algunos de esos pasos también se me complicaron. Sigue intentando. ¡Hey! Ya se sabe que voy paso a paso en los difíciles. ¡Hey! No nos preocupamos ni un poco. Así es como lo hacemos. Y todo esto es talento natural también. Eso es lo que me gusta ver. Energía en las caderas. ¡Me estás matando con esos pasos! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Mírate ahora! Un tipo de superestrella, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Aquí están haciendo una estrella! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Lo siento! ¿Pusimos su mundo a girar? ¡Lástima! ¡Té y té! ¡Los hicieron polvo! ¡Ja, ja, ja! Hay tontos que solo aprenden de sus propios errores. ¡Mmm! ¡Qué triste! ¡Last forward! ¿Sabes qué? Lo volveremos a intentar pronto. Oye, apenas empiezas. Tranquilízate. ¿Calentar para lograrlo? Te entiendo. ¡Boh! Mi apoyo es incondicional. No lo crees, ¡gambién! Algunos de esos pasos eran delirantes. ¿No lo crees? No, no lo crees. No lo crees. ¡No lo crees! Todo gira en torno a ti, Boo. Todo en torno a ti. Sabes que tienes algo especial, ¿verdad? No puedo seguirte el ritmo. Te mueves con una gran actitud. Bueno, ahora es el momento. ¡Ok! ¡Oh, oye! Manejaste la situación sin problemas. ¡Cuidado, enemigos! Aquí sí hay jugadores de verdad. ¡Ah, ya, ya! ¡Así se hace! Así es como se hace correctamente. ¿Saben qué? A llorar a la iglesia. ¡Supérelo, Bubú! ¡Uh! ¿Dónde dejaron su actitud? Porque parecen derrotados. ¿Saben que no están a nuestro nivel? ¡Sí, me oyeron! Sabemos que hacen lo mejor que pueden. ¡Pero no es suficiente! Les mostraremos pasión. Bueno, alguien tiene que hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!